Música Y hola Youtube aquí MasterKiller160 con un video Como ven ya aquí tengo el Xbox One Y bueno el Battlefield Y aquí está el unboxing Como ven Esa es la caja que aquí tiene la demostración del control Que dice Day One 2013 No se alcanza a ver muy bien Y por mala suerte incluye el FIFA Porque por mala suerte no me gusta el fútbol Pero bueno Ya Voy a empezar Nada más tengo que Quitar esto No se alcanza a ver muy bien 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 ahi esta me quito esto ahi esta y bueno asi queda y aqui tiene todas estas cosas de la garantia no es muy importante y asi es como viene la caja al principio lo que viene aqui es el nuevo Kinect que se podria decir como el Kinect 2.0 no se y dice instrucciones ah no que no que no lo agarres de ahi lo agarres de aca lo voy a poner por aca luego lo abro y aqui viene el el fifa 14 ah lo voy a poner aca y creo que aqui aqui te viene todas las cosas bueno el manual nadie lo lee una bonita un bonito sticker de del xbox luego ehm este codigo que no tengo idea de que es ah son son 14 series de xbox live esto por si me preguntan que es luego esto que se me figura que es la day one edition dejen que enfoque esto ahi esta ahi esta y bueno como ven es es para obtener el logro de day one y asi que te viene un logro mas cosas de manual que nadie lea luego ya ya es lo bueno la nueva diadema ya que me gusto mucho ahi en los videos que que se acaban y todo de presentando el control presentando la diadema y asi como ven ya tiene esto que es mucho mas comodo se siente el micrófono se ve de mucha mejor calidad y la cosa esta que conectas al control que tiene mute subir y bajar volumen y todo eso al rato lo voy a abrir aca bueno después de eso aqui aqui el control todo muy bien envuelto para que no pase nada osea un control totalmente nuevo si se siente la diferencia muy ligero ahi como les decia ahi esta lo que hice de day one 2013 este es el boton y para las pilas y eso la entrada de cable y aqui va la diadema por aca y incluye dos pilas pero se las voy a poner aca tenemos los cables lo que es el cable de luz la caja de luz pues se podria decir esta cosota que es casi el mismo tamaño que la del 360 un carton luego luego el cable hdmi claro voy a organizar un poco aqui luego quitamos esta caja y ya 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 por fin a ver esta era un poco dificil esto con una mano asi que esperenme un momento y bueno ya aqui esta el xbox one aqui esta con la gran ventilacion en la parte de arriba ya para que no se caliente el botop para bueno no la bandeja pues para los discos mas ventilacion luego por aca tenemos las entradas miren si se preguntan que es este es este con unas llavecitas que son como candado pues se las pones y la amarras a un lugar y si se sostiene la entrada de ethernet el ir out no tengo idea que es eso sinceramente la entrada del kinect dos usb otra para dos usb hdmi in para para poner este la entrada del satélite osea pues de la televisión luego las cosas estas de alta definicion del sonido de alta definicion hdmi out para la televisión y donde va a dar la energia bueno ahora pues lo ultimo nomas una rápida vista al battlefield ya y aqui esta el battlefield bueno eso es todo el unboxing espero que les haya gustado y bueno los espero en el siguiente video tal vez hago un video de gameplay del battlefield o de no se de ya veré bueno los veo hasta el proximo video bye y y y y y y